Tengo recuerdos en mi mente, buenos manos Y aquí andamos, aquí he seguido chambeando Poco a poco me he enseñado Desde Morrillo fui tranquilo, nunca me corté pesado Me lleva bien con todo, siempre jugué con mi barrio Todavía recuerdo aquel día mi carnal lo atropellaron Pero se puso bien luchas, al chileno la pelaron Los doce años de mi vida, los más verga que he pasado Te extraño mucho mi madre, tu cariño me ha faltado Seguía estudiando y los problemas en mi casa no han faltado Pero no me rajo nada, pienso seguir estudiando Mi jefecito así la neta con nosotros Se ha rifado por sus consejos machines Que a diario llevo pensando